El Betuliano Gómez continúa realizando sobresalientes actuaciones individuales y con la Selección Colombia, lo hecho en República Dominicana es un nuevo paso importante en su desarrollo como ciclista al hacer parte de la nómina que conquistó el título Panamericano. Hicimos las cosas muy bien, yo iba a disposición de trabajar para el sprinter de la selección que es Guerrero y teníamos un segundo hombre que es Eber Gutiérrez, lastimosamente Guerrero sufrió un accidente, tuvo una caída a falta de pocos kilómetros para la meta, pero bueno teníamos a un segundo hombre que también es muy fuerte, se lograron las cosas, logramos ganar la medalla de oro con él y bueno muy contentos por el resultado. El pedalista hormiguero espera continuar siendo convocado por el equipo nacional para seguir demostrando sus condiciones tal y como lo ha hecho en las dos últimas ediciones de la Vuelta de la Juventud. El campeonato Panamericano fue excelente, creo que lograr ganar cinco medallas de oro en seis modalidades que participamos es algo demasiado bueno, algo que nos dejó muy contentos, muy felices, nos venimos con todos los resultados obtenidos, para mí lo que logré aprender y crecí como profesional es muy bueno cada vez que hago participación e integro la selección Colombia para cualquier tipo de carrera. Otra experiencia que suma a su carrera deportiva Germán Darío Gómez, quien se afianza como uno de los mejores prospectos del ciclismo nacional al demostrar de nuevo su capacidad de representar al país con altura en los diferentes torneos internacionales.